Lionel Messi ha regresado a los entrenamientos con el Inter Miami después del parón internacional de eliminatorias sudamericanas con la selección argentina rumbo al mundial del año 2026 el astro argentino ha entrenado con normalidad con el equipo de David Beckham pero aún no se ha confirmado aún es duda sobre si jugará Lionel Messi el día de mañana el Tata Martino en una reciente entrevista lo ha explicado absolutamente todo así que presta atención a todo lo que ha dicho el Tata Martino sobre la llegada de Lionel Messi al Inter Miami después del parón internacional de eliminatorias sudamericanas se habla mucho sobre el arquero de River Armani con su incorporación al Inter ¿podés decirnos algo? ¿sabés algo en el asunto? no, no puedo hablar de algo que no se sabe no estoy enterado Tata, le consulto a Sanluco Dazo desde Rebutista de Santa Fe le consulto acerca de la dosificación de Messi ¿cómo lo van a llevar acá en Inter Miami? porque venimos que el equipo ya está cerca de avanzar de meterse en la lucha verdadera para ingresar a playoff ¿cómo lo piensa llevar usted luego de que por ejemplo en Argentina no juega frente a Bolivia? bueno, obviamente seremos muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una cantidad de partidos importante en corto plazo pero nuestra idea no es lesionarme a Lionel ni a ningún otro jugador así que iremos hablando en el día a día y vamos viendo cómo se sienten ellos para saber qué jugador está disponible en cada uno de los partidos ¿cómo lo encontrarás? ¿cansancio o lesión lo que tiene? no, no tiene ninguna lesión una pregunta, ¿está para 90 minutos o lo solicitarías ingresando en segundos bien? primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar o no y después veríamos, analizaríamos también un poco no solamente este partido sino todo lo que tenemos por delante en los próximos días ¿cómo lo encontraste ayer? bien, bien, está bien regresando a la selección con el ánimo a todos y bueno, además la selección estuvo bien hizo seis puntos, jugó muy bien así que allá está todo en orden entonces, vamos a ver vamos a ver